¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Yo Yo Mimma Mis Cosas. Hoy lo que vamos a preparar aquí en casa son unas galletas rellenas de crema pastelera de vainilla y de chocolate. Bueno, eso es un manjar, está delicioso, así que no os perdáis la receta. Ingredientes. Vamos a usar dos huevos aproximadamente, crema pastelera de chocolate, crema pastelera de vainilla y galletas. Podéis usar galletas tipo maría normales o bien como voy a usar yo las galletas hojaldradas, que son un poquito más gordas, que son muy buenas para hacer los postres. Pero que si no las tenéis podéis usar las galletas normales, finitas. Yo me voy a ayudar de una manga pastelera. Si no tenéis manga pastelera, con una cucharilla vais poniendo un poquito de crema pastelera en cada galleta y listo. No hace falta tenerlo, pero es que así a mí me resulta mucho más cómodo. ¿Toma, aquí poneslo tú? Tienes que coger de aquí y estrujar aquí y ponerlo encima de la galleta. Una vez que ya tenemos todas nuestras galletas rellenas, vamos a ponerle otra galleta para tapar. Y una vez que tenemos las de vainilla ya rellenas, vamos a rellenar las de chocolate. Exactamente igual. Si no tenéis manga pastelera, con una cucharilla. Vamos a batir nuestros huevos y vamos a poner abundante aceite de oliva suave o aceite de girasol a calentar. Vamos a mojar nuestra galleta en el huevo. Currimos bien el huevo. Y la vamos a echar al aceite. He puesto las galletas en papel absorbente para que absorba todo el exceso de aceite que tiene. Voy con la tijera a quitar los hilitos del huevo. Y mojamos rápidamente, antes de que se enfríen nuestras galletas, en azúcar o en azúcar y canela. Como más os guste. Bueno, ¿qué os han parecido mis galletas rellenas? Deliciosa, eso queda. Vamos, es un bocado, es un manjar, es un dulce tan rico, tan fácil, tan sencillo, que yo os lo recomiendo mucho que lo probéis. Además, me gusta a todos en casa, tanto a los que les guste la crema pastelera de vainilla como la de chocolate. A mí la de chocolate es que me pierde, como ya sabéis que otras veces lo he dicho y por eso es que me encanta. Es que es una cosa que yo no me puedo resistir y yo no sé vosotros. Y nada, si os ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like o bien si me quieres dejar un comentario que me encanta leeros. O bien si te quieres suscribir, yo estaré eternamente agradecida. Y simplemente me quiero daros las gracias por venir a verme, por pasar este ratito conmigo. Un besito muy grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Un besito muy grande y nos vemos en la próxima receta.